El Comité contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes Un estudio realizado por el Comité contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes muestra que en la zona oeste de Montevideo, niñas son negociadas por su familia para ser la pareja de hombres mayores a cambio de una suma de dinero, así como también se negocia su virginidad. A su vez se denuncia que tanto niños y niñas son obligados a generar material pornográfico, adolescentes a realizar espectáculos eróticos bajo la promesa de una vida mejor y prostitución. Para hablar de esta situación, así como de la necesidad de una ley que proteja a niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual que se da frente a emprendimientos que emplean mucha mano de obra masculina y se desarrollan en zonas vulnerables, recibimos a Luis Purcher, presidente del Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial. Y ya le damos la bienvenida entonces al sociólogo Luis Purcher. ¿Cómo estás Luis? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Luis, rápidamente quisiera primero como contextualizar un poco este informe de donde salen todos estos datos. Este informe surge en Montevideo Oeste porque este es un territorio que está siendo objeto de múltiples cambios, transformaciones y que a su vez presenta una serie de particularidades que lo indican como un territorio muy vulnerable. Allí se concentra una gran cantidad de población. Sí, 200.000 personas más o menos. Cerca de 200.000 personas, un gran porcentaje de niños y jóvenes en situaciones de pobreza, extrema pobreza. Un espacio que no tiene, digamos, una cobertura institucional adecuada a la cantidad de personas que allí viven ni a la diversidad de problemáticas que se expresan en ese territorio. O sea, hablamos de centros de referencia entre... Exacto. Existe una presencia institucional, estatal, también ONG que están trabajando en la zona, pero hay como una brecha entre la cantidad de diversidad de problemas y la cantidad de instituciones que están trabajando y una de las principales recomendaciones del estudio tiene que ver con eso. Fortalecer ese territorio, focalizar ese territorio, que está siendo objeto de cambios muy profundos con la presencia de obras de gran magnitud. El gas hallago, la mudanza de la unidad agroalimentaria, emprendimientos vinculados a la logística, cambios en el transporte, la prefiguración o de la existencia de un clúster naval, eventualmente un proyecto de puerto, digamos, una serie de transformaciones que ese territorio y su población básicamente van a vivir en un mediano plazo, de una profundidad y una velocidad que necesariamente debe ser abordada con políticas de amortiguación de esos impactos. Claro, eso tiene que ver con el tema de que determinados emprendimientos generan mucha mano de obra masculina y eso genera enseguida el tema de la necesidad de prostitución o en este caso se genera explotación sexual de menores. Pero en el informe se describen como dos problemas diferentes. Uno tiene que ver con eso y otro tiene que ver con situaciones como la que se describen de, bueno, compra de virginidad, parejas de hombres de 40, 50 años con niñas de 13, 14, 15 años. Y eso en realidad no necesariamente tiene que ver con eso de un fenómeno que se genera por un emprendimiento que empieza y termina, ¿no? Son dos cosas diferentes. Exactamente. La explotación sexual comercial se expresa en todo el país y se expresa incluso vinculado a aspectos estructurales que tienen que ver con el enclave de emprendimientos o grandes emprendimientos, también del transporte, pero a veces es asociado a la propia lógica de ese territorio, como pueden ser los departamentos de turismo de sol y playa en la temporada de verano, permanentemente en la frontera, en los espacios donde circulan y se instalan mercados y mercancías, en los espacios rurales, no existe un espacio del territorio que no esté colonizado por esta práctica de explotar a los niños y adolescentes. Y estas modalidades siempre, digamos, entre los perpetradores, los explotadores, quienes pagan, pueden determinarse perfiles. En general, en los discursos de los actores siempre se responsabiliza al que está de paso, al marinero coreano, al camionero, que es una forma de evitar la identificación del perpetrador local, que siempre existe. Entonces, tenemos hombres que le pagan por mantener las relaciones sexuales a niños y adolescentes, algunos que están en el territorio y otros que vienen de fuera del territorio. Esto perfila, de alguna forma, las modalidades. Lo que tiene de particular este territorio es que, por su amplitud, por su diversidad, por una serie de aspectos vinculados a sus propias características, aparecen prácticamente todas las modalidades de explotación. Con respecto, por ejemplo... Sí, esto no implica señalar este barrio como el barrio de la explotación. No, no, para nada. Acá no queremos estigmatizar, simplemente que pusimos el lente sobre este territorio y cada vez que ponemos el lente sobre algún territorio, nos encontramos con la existencia del fenómeno, con su expresión particular. Acá, digamos, la preocupación y centrar la mirada ahora tiene que ver con que estos cambios también son un factor de fragilidad, pero también son una oportunidad de poder actuar focalizadamente sobre ese territorio, intentando conjugar estratégicamente la presencia de distintos sectores. Desde las propias empresas hasta el movimiento sindical organizado, las instituciones que están presentes en el territorio, etc. Asociarnos para proteger los derechos de los guris. ¿Qué interés han demostrado las empresas que has nombrado, por ejemplo? O sea, ¿hay por parte de ellos, de los empresarios, una real preocupación, una intención de inversión de dinero respecto de esta problemática? Nosotros nos hemos reunido con Gasallago. Gasallago es una empresa de derecho privado, pero que está sustentada por dos instituciones públicas estatales. Esto, digamos, nos abre la oportunidad de generar un nuevo paradigma de presencia en el territorio. Las empresas estatales no tienen como fin el lucro puro y duro, como podría ser cualquier otro tipo de empresa. Entonces, nosotros vemos en la esencia de esta organización o de esta empresa, vemos la posibilidad de plantear una nueva forma de gestión en el territorio. Un aspecto que ha sido recogido por la Dinama, generando un espacio interinstitucional e intersectorial para hacer un seguimiento a los avances de las obras y presencia de este emprendimiento en particular en el territorio, lo cual nos prefigura formas organizativas que deberían, a mi entender, ser más abarcativas y tomar en cuenta todos los cambios y todos los emprendimientos que el territorio está acogiendo. Claro, pero ¿tiene que ver con la buena voluntad de las empresas o en definitiva se busca una ley que promueva esto de manera obligatoria? Bueno, nosotros en un paso intermedio quisiéramos que toda empresa que llegara al país a generar inversión y apropiarse de los excedentes que la actividad económica genera, tuviera obligatoriamente que vertir parte de esos excedentes en proteger el territorio donde está enclavado. Claro. Que estos emprendimientos, estas inversiones que traen crecimiento económico también traigan desarrollo y particularmente desarrollo local. Sí, claro, eso sería como lo ideal, ¿no? Pero bueno, este... Las leyes no resuelven por sí ningún problema, pero sí nos dan un marco para poder prefigurar nuevas formas de presencia en los territorios. Con respecto a la explotación sexual, concretamente han aumentado por un lado las denuncias, ¿no? Sí. Eso, bueno, siempre está la duda de decir, bueno, si hay más casos o en realidad lo que hay son más denuncias, porque a medida que la sociedad toma como conciencia de la problemática, denuncia más. ¿Cuál es la opinión? ¿No tiene que ver con que hay más casos por el momento social en el que estábamos viviendo, que hoy hace un rato lo comentábamos tú y yo, ya no tiene que ver necesariamente con comer, sino con otro tipo de necesidades que la gente busca satisfacer? ¿O hay más denuncias? Creo que la hipótesis más certera es la que incluye las dos variables. Por un lado, este es un tema económico, político, social, es una construcción y una de ocurrencia en un nosotros, y que por lo tanto se liga a estos fenómenos económicos. Entonces, crecimiento económico implicaría nuevas inversiones, nuevos movimientos en el territorio, nueva presencia de situaciones de vulnerabilidad, pero también de oportunidades. Y por otro lado, también creo que el trabajo que se ha realizado formando, capacitando operadores sociales, operadores institucionales, nos ha permitido mejorar la mirada, identificar mejor los casos y también avanzar en lo que tiene que ver con los dispositivos de atención. Hace no mucho tiempo simplemente asistíamos a estas situaciones desde una lógica tradicional, sin pensar en las particularidades que el tema tiene para aquellos gurises que han sido víctimas de explotación. Entonces, hemos generado desde INAU servicios especializados, con técnicos que recorren todo el país y que tienen hasta una división geográfica o territorial para el apoyo a los equipos que sí están en territorio y que trabajan con estos casos. Y estamos intentando avanzar en dispositivos de atención que en algunos casos impliquen que la niña o adolescente pueda desarrollar ahí su vida cuando su entorno comunitario, familiar o social no lo permita. No lo permite. Pero sigue reinando un poco el no me meto, ¿no? O sea, se describían situaciones como, por ejemplo, no sé, si un taxista traslada a una menor todos los días a tal hora a tal lado sabe que en realidad lo que va a hacer es ser explotada sexualmente y no lo denuncia, ¿no? O sea, al no ser, digamos, el que la está comercializando no se siente como responsable. Bueno, hubo un caso reciente, muy publicitado, donde un empresario de Punta del Este se paseó todo el día con una niña por espacios públicos. Nadie protegió. Nadie protegió. Luis Purcher, presidente del Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual, gracias por haber venido y, bueno, seguiremos en otra distancia, seguramente. Gracias por la invitación y espero que podamos conversar cuando los tiempos sean más gratos. Cómo no, ojalá, ojalá así sea. Gracias. Gracias.